Ando llorando pa' dentro Aunque me ría pa' fuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y le empiezo a vagualear Mi raza reza que pedirá Ya en el monte de caridad No tiene tiempo y ya no da más Reza que reza porque será Valles sonoros de pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Me persino por si acaso No vaya que Dios excita Y me lleve pa'l infierno Y trajilando todo el día Mi raza reza que pedirá Ya en el monte de caridad No tiene tiempo y ya no da más Reza que reza porque será Valles sonoros de pedregal Valles sonoros de pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón factor 5 Para dir la edad y todo negrito En tu bile No voy a caer en mi alma Estou dorida La herida de tu pecho Así cantando y bailando Siento que me hace un provecho Siento que me hace un provecho